El lema de esta muestra es energía para transformar y todas las exhibiciones tienen algo que ver con eso. En este caso estamos en la matemática, la matemática tiene que ver con procesos de optimización. Una de las principales maneras de salvar energía es no disipándola inútilmente, todo lo que tiene que ver con el uso eficiente de energía, ya sea por la transmisión en largas distancias, como a nivel del hogar, en diseño de equipamientos que sean más eficientes, tiene que ver con cálculos matemáticos. Entonces la matemática, que parece algo tan abstracto, está contribuyendo efectivamente a que tengamos una economía más sostenible. Todo lo que mostramos también permite aproximarnos, incluso con un perfil histórico, tenemos desde la arqueología que muestra la relación de los pueblos originarios con el medio ambiente, las fuentes de energía que tenían y cómo eso se manejaba en la escala en que estas civilizaciones se desarrollaron, a el presente con desarrollos en lo que es la transmisión de energía eléctrica, la energía en todas sus formas, y su aplicación desde la industria farmacéutica, en el caso de la biotecnología, la nanotecnología, con materiales que nos permiten tener equipamiento más eficiente, con menor uso energético. Este es un mensaje muy contundente, es decir, la supervivencia de la humanidad del planeta va a depender de que seamos capaces de usar de forma inteligente las fuentes de energía de las que disponemos. Ha sido un desafío muy grande superar lo que se hizo el año pasado. Realmente la unidad Bicentenario ha hecho un trabajo excepcional, no solo mejorando la infraestructura de este parque, que es muy grande, sino uno ve en cuanto a la calidad de los stands, la calidad de las exhibiciones, los servicios que tiene hoy Tecnópolis son significativamente mejores respecto del año pasado, por eso creemos que se va a no solo reproducir el éxito del año pasado, sino que confiamos en superar el número de visitantes que esta muestra ha tenido. Lo más satisfactorio de todo esto para nosotros es ver a los chicos jugando, divirtiéndose, esta sensación de asombro que es justamente la que caracteriza al científico. Un científico es alguien que permanece en este estado que tienen estos chicos, descubriendo cosas nuevas y asombrándose día a día por comprender un poquito más del universo que nos rodea.